Para enfrentar los retos que representa la erosión democrática, es necesario que las salas superior y salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrezcan plenas garantías para que la solución a las diferencias electorales entre los actores políticos sea por los cauces legales, sostuvo el magistrado presidente de ese órgano, Reyes Rodríguez Mondragón. Al participar en el informe de labores de la Sala Regional Monterrey, aseveró que para que los comicios cumplan su función de transición pacífica de los cargos, es necesario que quienes buscan el poder político consideren que la contienda es competitiva y que las normas que lo rigen no favorecen a ningún contrincante. De esta manera, afirmó que como condición necesaria para la estabilidad democrática en México, quienes integran el Tribunal Electoral deben conducirse con absoluta imparcialidad e independencia. Puntualizó que frente a los comicios en puerta, tanto los del próximo mes de junio, los de 2023 y 2024, todas las salas del Tribunal Electoral redoblarán esfuerzos para emitir sentencias convincentes, razonables y argumentadas, pero sobre todo, que protejan la supremacía constitucional que garantice la equidad en la contienda y que resuelvan los conflictos con estricto apego a la ley, para así proteger de mejor manera las libertades políticas fundamentales de nuestra sociedad mexicana. Noticias TVT.